acá estamos sobre la carretera panorámica y estamos viendo acá pasar el bus la 186 mira dina pero no estamos aquí haciéndole la parada al bus sino que nos hemos detenido acá por una impresionante vista mira esto es lo que podemos encontrar en la ruta panorámica miren amigos es una bella vista de el lago de hilopango tal vez ahorita por las cuestiones climatológicas no se puede apreciar muy bien pero ya que no esté muy nublado poder ver una vida en un atardecer de nada y espectacular sí increíble así que si usted quiere venir acá a esta zona ya está invitado para que lo haga su apunte en la lista de deseos de viaje así que estamos acá dándole ya las primeras imágenes en honor a lo que se le llama la ruta panorámica así que estamos viendo acá también que hay un agricultor por acá mira si trabajando anda echándole veneno a la maleza verdad muy buenas qué tal cómo está por acá mi nombre es jason galvez y bueno amigo por aquí mi nombre es álvaro juárez con álvaro un gusto de saludar igualmente estamos preparando echándole un poquito de fertilizante a los frijolitos para ver si si hay frijolitos para la sopa y hacemos nosotros los agricultores pues tratamos de labrar la tierra para que haya comidita para el resto de los de las amistades también mire pero aquí estamos qué belleza usted ya vive en el paraíso clarín de guerra como dice el tambor de apache de guerra como dice el tambor de apache de guerra como dicen tambor de apache mire y cómo se llama usted es oriundo desde la zona pues fíjese que yo soy nicaragüense a de ver a mi señora es de cantón soledad de las flores y sidra pérez tengo 26 años de vivir ya en el cantón soledad de las flores mi familia vivía en el salvador pero se fueron para nicaragua de regreso porque la situación era muy tremenda y ellos ellos con sus negocios no podían ya vivir tranquilos y como mis señores de por aquí de esta zona pues mi trabajo también es a la agricultura también dinamito piedra dinamina soy dinamitero de piedra entonces eso me ha dado la pauta de ser muchas amistades aquí en este cantón es mi segundo su propia segunda nación este pulgarcito de américa es de muy querido por nosotros nicaragüenses mire que bien y así como hay como si hay muchos nicaragüenses acá verdad hay bastante nicaragüenses que hay veces como decimos verdad este vienen a armar ejemplo hay veces de su país porque tal vez no les gusta trabajar sí pero dicen que el perico cualquier paro verde hoy tratamos nosotros de hacer aquí de planes y laderas y demostrarle a los a los paisanos salvadoreños de que también hay fuerza nicaragüense que le gusta labrar la tierra bueno y aquí estamos por mí de fíjese que eso de la dinamita me ha llamado la atención verdad y hay bastante trabajo de eso pues fíjese que gracias a dios de cojutepeque hasta soledad de las flores y de santiago texacuango hasta su edad hasta soledad de las flores el único reventador de piedras soy yo álvaro juárez entonces la demanda de este trabajo no me falla de ver siempre aunque sea una o dos ahí voy a ir a reventar unas piedras ya por la tarde porque como decimos trabajamos un par de horas para nosotros y otros para los amistades que necesitan de mi servicio mire una pregunta y podemos hacer en un futuro un reportaje sobre eso claro que sí mi amigo bueno vamos a darle vamos a anotar su número después del reportaje y nos vamos a poner de acuerdo con él no te parece eso súper interesante yo sólo en los pica piedras aquí se trata aquí sí que interesante mire qué árboles frutales podemos encontrar en la zona bueno aquí la zona más que toda es una zona bastante cítrica se consigue se consigue bastante la naranja el limón mire la mandarina últimamente también como los los terrenos se han se han este modificado un poco con las cuestiones de los cultivos el mango hash este guayaba de la grande la china si sale el guineo y sale paterna sale el zapote o sea de que un sinnúmero de árboles frutales árboles frutales de que eso hace de que también la población se mantenga un poquito para para calmar un poco las necesidades que hay dentro dentro del hogar verdad o sea que aquí un lugar frutero le llamamos nosotros exactamente donde acá muchas cosas muchas frutas se van a comercializar a la capital por ejemplo es correcto se formen allí en la capital se llevará como decimos la mejor fruta y la que va a la capital y la fruta más pequeñita es la que se queda para consumo de nosotros siempre tratando de conseguir como decimos un par de cora para traer el azúcar para traer la sal para traer el aceite para traer el jabón o sea de esa manera uno se va paleando aquí las necesidades del hogar porque más que todas las zonas agrícolas no hay demanda de trabajo de otros tipos más que en albañilería también yo le hago bastante trabajo bastante en construcción entonces entonces así aquí me dicen me dicen en el barón de los mil usos sí porque y siete necesidades aquí sí como la cora no hay que dejarlas ir así el servicio lo puedo dar lo puedo prestar pues bienvenido sea y gracias a dios porque el señor me manda ahí trabajito verdad si ya no lo más que se pueda y no defraudar tampoco y con la delincuencia como estamos acá pues fíjese que gracias a dios ha sido un municipio bastante bastante calmado tenemos municipios aledaños de que si estaban peligrosos y son los que venían bastante a perjudicar aquí lo que la zona pero hoy pero hoy gracias a dios tenemos una zona limpia como decimos aquí se llama cantón soledad de las flores del municipio de san miguel ya estamos a cuatro kilómetros de san miguel cuatro kilómetros y miren y se está desarrollando mucho el turismo con los restaurantes y todo eso verdad sí claro fíjese que por ejemplo este terrenito me lo han dado para que lo cultive pero parece que los señores como que van a estar en en víspera de venderlo entonces aquí pasa pasa preguntando que si lo venden si la verdad que sí porque es que aquí y viendo al lago miren wow impresionante que haría un buen lugar para poder un restaurante un restaurante aquí esta zona es una mujer una zona bastante pacífica y es una zona de que tras tramita bastante el turismo el turismo porque también aquí va para el aeropuerto internacional a salen para muy largo de aquí aproximadamente a unos 35 kilómetros media hora y estamos acceso a 33 kilómetros 32 kilómetros de la capital que es san salvador y para que mire y para llegar a ese lado de de del lago por donde podemos descender para llegar a ese lado llegamos ahí a san miguel tepezonte ahí hay un rótulo que dice poza verde la poza verde lo recomienda entonces yo se lo recomiendo es una zona bastante calma como le digo hay presencia de las autoridades y se está haciendo bastante turismo porque el problema que nuestro municipio ha sido un municipio pobre por décadas y nuestros alcaldes no han tenido esa visión de explotar esa riqueza que tiene nuestro nuestro municipio entonces a eso se le aposta ahora que las nuevas autoridades le echen mano para ver un municipio como decimos verdad bonito alegre que haya fuente de empleo para los para los jóvenes que se están preparando bueno muchas gracias y gracias por sus palabras por la información que nos ha dado verdad y vamos a seguir en contacto porque imagínate el cómo fue el dinamitar y el dinamitero de acá de la zona y allá vienen otras personas verdad de laborar del campo verdad saluditos a todos aquellos que que hoy vemos eso es lo que tiene el salvadoreño a que son sonríe verdad sonríe en cualquier lugar pero maestro también ya lo adoptamos ya lo adoptamos acá como como amigos salvadoreños paisanos saludos a todos los nicaragüenses emprendedores que han venido a esta tierra que el amor los trajo el amor decimos que el amor no tiene frontera aquí estamos ahí estamos bueno entonces síganle ahí echándole fertilizando y con esa con esas imágenes nos vamos a ir despidiendo acá sobre la ruta panorámica gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales sólo búscanos como youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este vídeo si te has perdido alguno de nuestros vídeos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura sólo debes darle clic al que más te guste y recuerda si el vídeo te gustó dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo vídeo reportaje